Y todo es clarito Desde aquí Yo puedo ver Que es donde Dime un besito Pero en la cara, no en los labios Miren, miren Es la reina perra Hace lo de las patitas Hace lo de las patitas ¿Qué te pasa? Está viendo Besito Besito Te amo esa piruita ¿Viste? Te hace cosquillas en la oreja Me sopló ¿Cómo le vas a soplar la oreja a la perinita? Los perros soplan Me sopló Ahí están los gatos Te traje torta de banana ¿Qué te hizo, mamá? Ay, ay Ay, qué hermosura ¿Querés bajar? ¿Quién bajar? Ay, para Primero, mira la cámara Saluda Chau Se baja Ay, me chupetí toda Ay, me chupetí toda